ahí estamos en vivo completamente en vivo señores muy buenas noches tengan todos ustedes empiece a conectarse sean bienvenidos a cuatro esquinas a una noche más de entrevistas esta noche tenemos un invitado especial directamente de lucha un luchador joven que pues tiene un gran futuro dentro de la lucha libre sin duda alguna con ustedes kin charro cómo estás kin buenas noches muchas gracias por tu tiempo por el espacio y gracias por la invitación y este esperemos que sea el agrado del público estoy para responder las preguntas que me hagas y la gente claro que sí invitamos a la gente que nos está viendo que empiecen a compartir la transmisión por favor para llegar a más lugares y y le pregunte lo que quieran a kin charro kin charro primero que nada cómo nace tu gusto por la lucha libre desde muy niño que hiciste ser luchador cómo nació tu amor a este bello deporte bueno pues como como todo niño verdad viendo viendo las películas que se transmitían del santo de blu de y bueno pues de ahí este me nació el amor por la lucha libre ya después este pues de niño me llevaban mis papás a a las luchas a a la ciudad de monterrey verdad y este y pues la verdad sí me tocó ver muy muchos luchadores de antaño y la verdad pues me quedé fascinado me enamoré de este bello deporte y y bueno empecé a a entrenar lucha libre en qué momento de tu día dijiste este es el momento indicado para dedicarme a ser luchador fue muy difícil para ti lo pensaste mucho en algún momento dijiste sabes que mejor no quiero dedicarme a otra cosa cómo fue tomar esa decisión para kin charro bueno mira este ahora sí que desde desde muy niño me me prepara me preparé para ser luchador en qué forma este pues practicaba todos los deportes de todo verdad porque yo dice que yo le decía niño que que de grande iba a ser luchador y me decía él no pues tienes que hacer escuela tienes que hacer todos los deportes y tienes que hacer esto y el otro entonces pues yo hace cuánto me lo creía así 100% y todos los deportes todos los deportes entonces llegué a la edad de 16 17 años y dije no pues ya este he pasado por muchos deportes y gracias a Dios pues me siento bien condición y ya empezaba a trabajar bien el físico y el gimnasio las pesas y todo y dije lo único deporte que me falta así para para ya irme a entrenar lucha libre es el fútbol americano dije ahí en el fútbol americano es un deporte de contacto y voy a superar la claustrofobia donde todos se te se te amontonen yo creo que de ahí ya estoy listo y dicho y hecho fíjate no sabía nunca había estado en 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 fútbol americano infantil ahí en Monterrey y yo la casualidad que estaban haciendo no sé algo ahí en la escuela donde estaba estudiando y que entro y y que quedé me entiendes entonces pues ahora sí que tuve que aprender todo el fútbol americano y y gracias a Dios pues ahí estuve buenas temporadas y este entonces haz de cuenta que de ahí ya listo y entonces empecé a entrenar lucha libre en el gimnasio Elizondo que ya no estaba estaba en ciudad de Monterrey en en el centro ahí empecé a entrenar con el primer profe que tuve fue Maravilla Esteca donde quiera que esté profe me mando un gran saludo y muchas gracias por por las enseñanzas y pues de ahí más maestros y más maestros y más maestros pero ahí empecé la lucha tus papás te apoyaron desde un principio tu familia con cómo fue para ellos decirles tú que te vas a dedicar a ser luchador fíjate que es algo es algo este que que me da risa ahorita porque yo estaba entrenando lucha libre a escondidas de mis papás entiendes porque yo les decía que que iba a entrenar que iba a la escuela y así me entiendes entonces se cuenta que pues no puedo entrenar lucha libre me entiendes si estás en la escuela y pues como padre tienes que quieres siempre lo mejor para tus hijos y que mejor terminar una carrera profesional me entiendes académica entonces no me podía salir de donde estaba estudiando enfocado y pues entrenaba a escondidas y cuando se enteraron fue que estaba entrenando yo lucha y quién sabe qué me pasó y me subí a la tercera y atrás y había una había una pared y me pegué entonces se cuenta que me abrí y no me asusté a ver qué hombre pues me llevaron a la Cruz Roja ahí en Monterrey y no pues ya me hicieron la curación y me cosieron y todo y le dije ya estoy listo dice sí pero no te puedes ir porque tiene que venir un familiar tuyo por el golpe que traes en la cabeza y este el otro le dije no 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 este no 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 yo no puedo ir solo no tiene que venir un familiar bueno pues ándale que que le hablo a mi mamá oye haz de cuenta que había hecho algo malo mi mamá mi papá mis hermanas mis tíos no 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 todo y yo y todavía no dije no pues ya viene mi familia mis tíos vienen mis hermanas dije me van a pues me van a hacer este me van a ser fuerte y me van a apoyar no no todavía me dio una regañada mi mamá y papá todavía me dio una regañada y y bueno pues de ahí hablé con ellos y le dije no pues me gusta este deporte y voy a entrenar o le voy a dar hasta hasta donde pueda y necesito que me apoye y y hasta la fecha gracias a ellos me han apoyado y y todavía viven gracias a ellos afortunadamente y pues a a veces a donde vaya los invito y y cuando la pasamos bien pues es que dicen que si un luchador no entrenes con esos papás pues no es luchador no porque la mayor parte lo hace lo han hecho si así es si te digo y este pues si me me han apoyado mucho te digo desde ese día este cambió todo y pues bueno tú sabes que como todo deporte como toda vida tienes altas y bajas pero lo importante es que así como te va bien como estás arriba hay momentos que estás abajo y pues yo creo que la familia lo más importante en ese tiempo pues estaba estaba soltero no tenía esposa no tenía hijos y y bueno pues me 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 apoyaba mucho con mi familia y este y pues todavía verdad pero nunca me dejaron nunca me dejaron siempre me apoyé platícanos un poco de tus maestros quiénes fueron bueno mis maestros digo el primero que me enseñó a manomear a las cosas este lo principal fue maravilla esteca monterrey en paz descanse astra de tori que me hace las máscaras me hace las máscaras su hijo chullín que le mandó un gran saludo este maestro cero el que es el que me ayudó el que me aturrió el que me enseñó a echarme las agujetas a ser responsable a va todo todo que fue el que me apoyó en esto fue este ya como el gato volador en la ciudad monterreno si te recuerdes y alguien luchaba como láser con los ateros del espacio y él me acomodaba me ayudaban a luchas pero la verdad él me dijo una vez que él me iba a poner donde había pero ya dependía de mí si lo agarraba entonces y que este era un deporte donde ibas a encontrar muchos amigos ibas a perder amistades familiares que te tenías que aplicar me entiendes entonces este entonces el gato volador fue el maestro más así pues el que más 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 este ahora sí que batalló más conmigo es que me pulió como luchador y bueno pues me tocó entrenar con muchos en ese tiempo estaba la coliseo en todo en todo su momento con la señora y la cabaza en paz descanse la señora hacía eventos muy grandes en monterrey y también estaba los señores de la rosa en la arena solidaridad ahora su limán sí entonces en el gimnasio donde ya no sé si conozcas el gimnasio el tauro en monterrey sí sí lo conozco bueno y entonces este ahí nos entrenábamos no entonces todos los luchadores que luchaban el domingo o el martes todos llegaban a entrenar ahí todos 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 llegaban hablando desde mister niel en paz descanse todo el espacio muchos todos los luchadores que luchaban este sí los que veían los que veían de méxico para acá a mí estaba entrenando todavía en el ring y este y me decían a ver ayúdanos a practicar esto y esto oye pues me traía no tienes idea y había terminado de entrenar cuando llegaban casi mediodía una de la tarde oye me daban otra fiebre y a él me tenían y a ver ya vamos a practicar esto entonces pues siente que que bien este que que me tocó la suerte también de de entrenar con él pero pues pues te sirvió de mucho no te sirvió un esponjito ahora sí que absorber todos los todos los buenos me entiendes sí claro mira vamos a leerte uno de los comentarios que te dejan aquí la afición dice misterio monterrey saludos aquí en charro vargas desde valle del texas desde hasta texas este un saludo hasta el valle de texas allá es allá vivo en en la ciudad de hidalgo texas este allá vivo en en hidalgo con mi familia soy soy nacido en monterrey pero vivo en hidalgo así allá vivo muy bien muy bien dice sandra liset saludos a los dos desde mexicali saludos andras hasta mexicali este dice hijo del mongol felicidades señor el hijo del mongol gracias toda la gente de monterrey me me ayudó en carrera y me sigue ayudando y les doy muchas gracias a toda la gente a todos los compañeros al señor mongo chino a todos los compañeros de monterrey a sergio romo a los diluvios a toda la gente que que gracias te tocó esa época bonita no de enfrentarlos también me tocó la época de que te daban unas madrizas de madrizas no pero madrizas que madrizas pero usted no 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 a ti cuenta que te programaban y y salía y salía lleno de sangre porque si no salías con sangre y todo desde aquí desde el cuello todo el pecho completamente molido molido pero te lo juro que de llegar al promotor todo bien si todo bien no hombre nada más iba el promotor y lloraban me entiendes pero era muy bonito porque en esa época pues era lucha libre de recia me entiendes o sea se respetaban tanto las jerarquías se respetaban tanto los personajes el vestidor no quiero pensar no tienes idea no tienes idea me siento afortunado y me siento muy siento bien haber este agarrado esa época a la colita de de la lucha libre del año de antes que que todavía no alcancé sí porque a mí todavía me tocó verla de niño y iba mucho a la arena solidaridad a la coliseo al gistro de nuevo león y esos encuentros de los diluyos los mongoles orientales gente de triple a que venía gente del consejo o sea eran duelos épicos no inclusive la gente de méxico le gustaba mucho venir a monterrey a enfrentarse con luchadores locales que les daban guerra sí te digo en ese tiempo estaba arena coliseo arena solidaridad entonces era un cañonazo de consejo mundial y el otro cañonazo de triple a entonces la afición se daba el gusto de ir a ver a sus pasos ídolos me entiendes arena que tú eligieras ibas a ver en encuentros excelentes me entiendes que que la verdad fíjate a mí me tocó ver como aficionado al al dandy al dandy contra antifaz no 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 a el par con con el hijo el santo arandú y ariestrada la bestia salvaje no 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 panterita del ring panterita del ring pierrot fíjate iba como aficionado y se terminaba la lucha y pues ya ves como vamos a ver a luchadores y te fijabas a las puertas y me acuerdo que salió pierrot ese día y salió gritando ahí allá a la entrada principal indios traganopales y no la gente se le fue encima a quererlo golpear y que suelta la maleta al señor y y a tirar golpes me entiendes no 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 era tanto el 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 la afición me tienes que se metía con con el luchador pero pues el luchador robo hacía su trabajo como robo me entiendes se metía su personaje me entiendes entonces este era muy bonito pero te digo los diluvios cuando presenté mi examen profesional ellos este me tocaron ellos iban a hacer el examen de rudeza no no imagínate no 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 es la verdad que que esté muy fuerte los luchadores y increíblemente la la el examen estuvo bien bien difícil pero bueno gracias a Dios afortunadamente lo pasamos pero imagínate eso me tocó en el examen imagínate cuando ya me tocaba luchar con ellos no no pues no tenían piedad de ti sí la verdad pero que digo este me tocó mucha suerte y la verdad pues les agradezco a todos mis compañeros de Monterrey a todos este que me ayudaron y gracias a a ellos que estoy aquí y como digo este pues este personaje y tengo poquito con él yo como toda la gente sabe pues también tuve otro personaje entonces pero bueno pues aquí les pregunto la estación de tuba ya estoy diciendo este dice gilberto de la garza saludos aquí en charro saludos gilberto saludos dice edvin martínez saludos aquí en charro desde la misión texas bueno y ese otro otro de texas saludos saludos y chile allá está haciendo campaña el epi está haciendo campaña en en texas que se fue hace como cuatro días esperemos que le va a ir bien porque es muy buen luchador saludos creo que sí maría núñez dice eres genial gracias maría un abrazo muchas gracias dice linje black saludos aquí en charro te gustaría llegar a la catedral de la lucha libre claro que sí claro que sí este la catedral de la lucha libre es lo mejor para un luchador entonces claro que sí hay hay planes hay planes y hay hay muchos proyectos pero vamos a ver la gente es la que decide usted como aficionado aficionada es la que nos ponen en las arenas y en las empresas ok dice luchas paris de chiapas saludos saludos hasta tuxla gutiérrez saludos este esa máscara sin duda pues ha gustado al público ha gustado la afición y muy pocos luchadores tienen esa suerte o ese donde sacar una máscara que a la gente le guste no y sobre todo creo que tu técnica como luchar y todo eso también ha gustado la gente y poco a poco ha sido ganado aficionados cómo te sientes en este momento de tu carrera aquí en charro me siento muy agradecido muy bendecido más que todo y este y como lo vuelvo a repetir la gente es la que nos pone entonces yo creo que uno como luchador debemos darle el respeto al público porque el aficionado para don boleto hace el sacrificio por ir por llevar a su familia entonces uno como luchador tenemos que dar el mil por ciento y la verdad con este personaje me he sentido muy bien siento que poco a poco me voy me voy adaptando a traer máscara a cambiar el tipo de lucha porque ahorita en la actualidad la lucha es muy diferente a meses atrás es como todo va evolucionando pero sí claro me tengo muchas ganas ahorita vengo del gimnasio y este y seguimos entrenando no porque ya estés en un buen lugar ya no vas a entrenar ahí ya te la llevas de día de campo no necesitas prepararte porque hay muchos compañeros que que este que son muy buenos y bueno aquí es de de estar siempre siempre entrenando me entiendes sí así es nunca hay que tirarse la maja porque en la lucha libre nunca se termina de aprender así es y y como siempre lo he dicho no es lo mismo ser una estrella que luchar con los estrellas me entiendes entonces para ser una estrella hay que pasar por muchos años por muchas enseñanzas y seguir entrenando y poco a poco me entiendes entonces este no hay que no hay que ahora sí como hiciste no hay que tirarse la maja creo que sí que rivales tienes en mente en tu carrera futuro con qué te gustaría enfrentarte rivalidades campeonatos máscaras pláticanos o cabellera bueno mira ahorita este te voy a platicar que yo llegué a mi casa a mi empresa lucha time en febrero entonces este me quedé a vivir ahí un mes en el performance center a entrenar y y la los directivos platicaron conmigo y me dijeron que iba a haber oportunidades para la ciudad de méxico entonces que le echará ganas le eché ganas venía por unas fechas aquí en la ciudad de méxico gracias a dios me me apoyó y w rg que hay una alianza con lucha time que le doy las gracias a señor moreno y a todo el estado de 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 renaucalcón a mi buen amigo coy también entonces vengo por unas fechas y resulta que al a al par con el hijo del espectro con el hijo del enfermero este con los que vamos en ciudad de méxico me entiendes entonces la pregunta que me hiciste te voy a contestar que yo lo primero era estar en que la gente me 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 apoyara que la gente me agarrara que la gente me conocía entonces lo logré y ahorita mi segundo mi segundo este paso es ganar los campeonatos verdad ganar campeonatos y en las rivalidades empecé con una rivalidad con con máscara sagrada ayer en la arena maucalpan este el hijo de fishman también muy duro y y bueno pues sacamos una rivalidad entonces yo creo que con el hijo de fishman me gustaría llegar a hacer algo me entiendes porque es muy buen luchador y la verdad es muy reciente es fuerte y tiene experiencia entonces es que mejor que este enfrentarse a los de experiencia y tirarle siempre a lo grande me entiendes así es aparte de estar en la arena maucalpan pues no cualquiera porque es una afición que exige que sabe de lucha libre y que pese ese recinto mi querido quincharro si fíjate que la gente aquí en 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 arena maucalpan y y todas las arenas de aquí de la ciudad de méxico en el estado de méxico son muy este especiales y te exigen te exigen mucho me entiendes porque porque la gente sabe de lucha libre y la verdad si te resbalas de te aguchean si haces algo que te equivoque si haces un mal movimiento te aguchea entonces imagínate qué bonito se siente cuando la gente te apoya que la gente este grita tu nombre y más que todo que sientes el calor el cariño de la gente el público eso es bien importante me entiendes es cuando dices ahí la llevo ahí la llevo más no que hay poquito poquito porque el público te voltea en cualquier momento y y el 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 promotor el empresario no está viendo me entiendes entonces claro para su empresa sí sí claro aparte de la naucalpan sabemos que has estado pues en otras arenas pero cuál ha sido hasta el momento la que tú digas híjole esta plaza la gente pesa mucho y me pongo muy nervioso o no sé o tengo que dar más más que el 100 para ti la verdad la arena san juan patitlán sí la arena san juan yo creo que ahí fue mi prueba de fuego fíjate en la arena san juan y me tocó con grandes rivales la fortaleza este era el hijo el hijo del espectro junio y yo contra la fortaleza y este la gente es bien pero no 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 tienes ideas bien dura la gente me entiendes o sea es dura y gracias a dios ese día sacamos buena lucha y nos premiaron fíjate pero igual que en todas las arenas siempre siento nerviosismo siempre siento nerviosismo como igual que te impone la de la arena la local también pero la que sí más me ha pesado así con el público con la afición es la arena san juan sí claro una de mucha tradición es bonito que te premien con dinero que un charro que siento en luchador cuando siente el reconocimiento del público y le premian con dinero es algo algo emotivo para seguir creciendo como luchador pero a mí te das cuenta que cuando te premian con dinero ahí está todo el sacrificio que has hecho la familia de tus amistades de llegar a alguna ciudad que no conoces y eso es se siente bonito porque sea la cantidad que sea este la gente lo lo te lo entrega de corazón y de mucho cariño y yo no personal lo lo valoro mucho me entiendes demasiado claro viajes por la carretera aviones a veces en camiones la vida de un luchador es difícil no desveladas a veces no comes a tus horas como como lo manejas tú como persona o como luchador bueno trato de de hacer mi itinerario un día antes y siempre tomar el tiempo pero de mucho mucho muchas horas llegar tarde al al evento o la entrevista y pues la gente pues nos ven las arenas luchando pero no sabe el sacrificio que hacemos en las carreteras los retraso de los vuelos que un accidente en la carretera y nos ha tocado de dejar el carro y ponchado descompuesto tráfico y pedir ray para llegar al evento este a mí me tocó una vez una ocasión tarzamboy los canos y terminando de luchar iba a otro evento luchístico y no lo hacía en su carro y sabes que hizo salió a la calle y paró el te hago una moto una moto una moto y te pago y me llevas y se fue en la moto sin conocer a la persona entonces imagínate todo lo que hace uno como luchador el sacrificio el esfuerzo entonces es el no comer las lo más lo más pesado es es este el no dormir entiendes el no dormir porque el comer pues agarrase de de una tienda de conveniencia a cualquier cosa rápida entiendes pero si estás acostumbrado a comer tu comida balanceada entonces pues dices no vamos y dale comes y un refresco y azúcar y vámonos y ahí vas corriendo pero el dormir yo creo que sí es lo que afecta más porque afecta el rendimiento me entiendes exactamente pero pues tienes que cumplir la gente te digo ha dado un boleto y no como luchador se se avienta el compromiso de sí nos vemos tal día y ahí nos vemos pues sí pero eso de por ejemplo cuando te venden los dobletes a mí me ha tocado luchar cuatro veces en mi vida sí me ha tocado estar y cómo ha sido para ti cuatro veces al día pesadísimos pesadísimos te voy a decir que de me tocó ese es de de monterrey a reinosa reinosa saltillo y luego saltillo monterrey dos dos funciones en monterrey coliseo y arena de jaguar entonces imagínate cuatro cuatro luchas en un día desde las desde mediodía para las rodilleras puestas imagínate entonces ya dices tú sabes que voy a dejar tantito aire para la siguiente no es mentira no puedes dejar no puedes hacer eso porque la lucha te lo va exigiendo me entiendes te lo va exigiendo te lo va exigiendo y decías tú no en esta lucha nada más iba a ser hiciste de más entonces llegas a la otra arena la gente no sabe si vienes cansado no vienes cansado la gente te exige que luches y trabajes que no te vayas de día en campo me entiendes entonces si el promotor te ve que que estás en esquina que te vayas a jugar pues ya no está contratando ¿me entiendes? si eres luchador profesional estás preparado para aguantar eso y mucho más porque para eso entrenas ¿me entiendes? entonces luchador que no entrena pues no va a rendir no va a aguantar ¿me entiendes? sí claro que sí mira vamos a dejar dejar más comentarios aquí dice linger black tu opinión del pirata morgan el señor pirata morgan de hecho lo acabo de ver hace ratito pero él no me dio ahorita del entrenamiento este el señor pirata morgan mucha gracia una gran persona pero muy muy este muy difícil como 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 contrincante ¿me entiendes? el señor siempre da lo mejor y tiene mucho la costumbre de de salirse hasta la calle y darte con lo que haya ¿me entiendes? pero es un luchador por eso es denominado como el mejor luchador del mundo y la verdad ¿has peleado con él? si me ha tocado con él y te digo mi antiguo personaje es si me tocó luchar con él y me tocó la fortuna de de ganarle su cabellera si claro si lo conozco tu personaje entero no pues este te digo la 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 gente que que me conoce que sabe luchar libre sí pero pues ahora sí que este te digo yo luchaba mucho en el norte y bueno pues ya sabes el norte estás ahí ahí pero cuando llegues a la capital la ciudad de méxico pues ya te expandes como 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 luchador ¿me entiendes? entonces bueno pues todo se va dando poquito a poquito así es dice fusión dorado saludos desde guatemala saluda al bucanero te dice saludos hasta hasta guatemala me tocó ir a a guatemala hace poco muy muy bien la afición muy bien la gente muy cálida muy respetuosa y la verdad esperemos regresar pronto y un saludo a toda mi gente de guatemala y en el bucanero dice ¿cuántas luchas de apuestas has tenido? luchas de las luchas ahorita no he tenido luchas de apuestas hay rivalidades con varios compañeros como lo dije ahorita pero pues yo estoy a estoy preparado y estoy dispuesto a a cualquier reto que me hagan yo 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 trabajo sea máscara sea campeonato estoy preparado para todo y como les digo la gente quiere le damos máscara contra máscara o máscara contra cabellera no tengo miedo porque esos duelos de máscaras o cabelleras de rivalidades que sean rivalidades pero es rivalidades digamos un tipo rus elia par en su momento un perrito aguayo contra un místico o blue demon santo octagon fuerza guerrera ya no se dan hoy en día charro porque hoy en día las rivalidades ya no están son tan creables como antes porque hoy en día pues los luchadores se enfrentar por primera vez ya se quieren jugar la cabellera o las máscaras que está pasando bueno a a mi criterio mi modo de pensar es de que gracias a dios hay más más trabajo para nosotros como luchadores entonces hay veces que uno como luchador pues quieres cumplir todas las arenas hechas compromisos porque pues tienes que generar económicamente tienes que que generar verdad entonces imagínate te dicen oye este te ofrecemos tres tres luchas en esta arena pero tú ya tienes esas tres funciones que te iban a dar ya tienes saturado todo hasta cuatro meses adelantado me entiendes entonces gracias a dios hay lunes martes miércoles jueves viernes a domingo entiendes entonces imagínate uno da las fechas y se llegase a dar el pique en ese momento con un luchador y hoy es de te dice promotor que te parece la otra semana o 15 días no discúlpenme que no puedo tengo voy a eeuu voy a otra parte entonces ya no se da tanta la rivalidad y yo creo que también es pues pienso que es eso me entiendes porque es mucho mucho este mucho esfuerzo lo que se hace me entiendes y ahorita desgraciadamente con lo que estamos pasando por lo de la pandemia no hay mucho este no hay mucha gente que pueda entrar no porque no entres sino porque no te lo permiten me entiendes entonces este yo creo que también es eso tiene que ser una buena para empezar tiene que ser un lugar grande entiendes una publicidad de mucho tiempo atrás este y que los luchadores estemos en constante también con constancia de 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 luchar me entiendes ya sea primero sacas la rivalidad y luego un mano a mano y luego esto entonces pero yo digo que si las empresas por ejemplo que los luchadores son exclusivos de las empresas ahí sí es diferente me entiendes ahí sí es muy diferente porque porque hay rivalidad entre entre la misma empresa entonces con los los luchadores de la empresa pero qué pasa que que no se puede llenar la arena por por lo que estamos pasando pues imagínate hay una rivalidad y un pique y se hace se hace máscara contra máscara pues la gente no va no va a disfrutarlo me entiendes a lo mejor si se puede realizar pero no hay un mismo verlo en vivo que estarlo viendo en una pantalla si así es aparte pues la gente no es tonta la gente sabe perfectamente la que sabe de lucha libre lo que es una rivalidad de verdad y pues obviamente un duelo de máscara su caballera siempre es atractivo yo no digo que no de que si hay gente si va a ir pero pues no va a ser lo mismo una rivalidad de años a una realidad que acaban de sacar y que muchos lo tachan de una rivalidad al vapor así es ahí tenemos el caso de de ley par del hijo del santo que imagínate que haya una una lucha te lo juro que aunque se llenaría y y pues todos estamos esperando ese duelo o rus con el par me entiendes que que sabes que que vienen de mucho atrás de mucho tiempo atrás la rivalidad entonces sabes que vas a ir a verlos y es es un es un este una lucha que van a brindar recia y atractiva para para el público me entiendes y uno como luchador pues estás tras malinas viendo porque la verdad era esos personajes esos compañeros vale la pena vale la pena verlos me entiendes así es platicanos un poco de cómo es luchar en el extranjero en otros países a luchar en tu país es muy diferente el trato es diferente la paga es diferente la afición como lo es como lo vives tú como luchador y como persona después mira la 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 gente de otros países quiere tanto la lucha libre mexicana que uno como luchador terminan como un superman como un héroe de televisión y ya cuando ven ven tus equipos tus máscaras tus tus mayas es algo que que no tiene no tiene nombre para cómo expresarte hay eventos que se queda gente afuera me entiendes para ir a ver la lucha y la gente ahora sí que se mete tanto con como aficionado a la lucha que disfruta me entiendes pero si tienen mucha tienen mucha educación como como espectador como aficionado me entiendes no lo digo que aquí no sea pero allá hace cuenta que lo ven como como un show me entiendes como un espectáculo entonces hace cuenta que la verdad era me ha tocado la la fortuna de ir a a inglaterra he estado en españa de eeuu guatemala y este y la verdad la gente lo está recibido de maravilla muy bien y este y la paga bueno pues si es si es este es muy buena la paga pero yo creo que uno como luchador se lo merecen porque son muchas horas de vuelo muchas horas y vas y a veces no tu idioma no 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 te entienden y bueno no entendemos nosotros ya no hay veces que otro vídeo y yo más o menos hablo inglés no tanto pero pero este pero imagínate llegar a otro país las calles inversas las palabras que no son iguales yo yo este soy muy muy cauteloso en eso me entiendes de lo que voy a hablar de las costumbres muchas veces no 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 este no sabes si te pueden tener problemas exacto entonces pero si la verdad es que es una experiencia tan bonita la verdad es una experiencia tan bonita porque este al luchador no cállate al luchador lo tratan diferente es lo que yo iba es lo que yo como es el promotor los negocios ahí al luchador cómo se trata la empresa ahí pues mira desde que llegas este pues ya ya van por ti este te llevan a un buen hotel te te llevan a este hay horarios va un itinerario que la comida tienes que estar en el lobby porque te llevan a comer te llevan a hacer la publicidad este a mí me ha tocado de que te dan te dan un sobre diario y se cuenta que te dan euros libras o dólares para tú quieres comer afuera o hacer tus gastos me entiendes y este pero en el vestido el promotor este pues te dan las las gracias y en las paredes está estructurado todo como cómo está todo me tienes o sea que las empiezas de todo 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 y te ponen mesas de fruta de de bebidas energéticas comida me entiendes entonces este yo creo que ellos con quieren un buen trabajo y quieren quieren algo para su empresa entonces nosotros te apoyamos estamos pagando tanto entonces échale y este y pues en las luchas gracias a dios salen muy bien los compañeros muy bien entonces ya no vamos con compañeros vamos como familia me entiendes porque hay veces que te toca estar mucho tiempo fuera y bueno pues ahora sí que los compañeros son son tu familia me entiendes pero la verdad los los promotores se portan bien y es muy diferente me entiendes es muy diferente pero tenemos que poner los que vamos luchando a otros países fueras el nombre de méxico porque lo más importante yo lo tomo si va va representando a tu país y representando a todos tus compañeros igualmente cuando no me toca ir y van otros compañeros creo que se ha de sentir igualmente al mismo momento a veces es triste que aquí en tu propio país en méxico pues las cosas no sean así no estoy diciendo que las cosas sean muy malas pero si hay ciertos puntos que se tienen que corregir y no hacer por ejemplo promotores que a veces abusan del luchador a veces no les pagan la garantía que debe ser o aficionados que ni siquiera van a las arenas y están en el facebook nada más criticando insultando y son groserías o sea yo estoy de acuerdo que el aficionado tiene derecho a criticar pero hay maneras de criticar ya un insulto ese tipo de cosas como si el luchador lo fuera a ver a veces o en las arenas cuando el mismo aficionado agreda al luchador que tampoco está bien tú qué opinas de todo ese tipo de cosas que pasa en la lucha libre mexicana bueno pues yo creo que ahí viene la educación desde desde la casa claro desde la casa entonces yo creo que cualquiera se va a sentir hombrecito para escribir atrás de una pantalla y no dar la cara para decirle al luchador en su cara o al promotor lo que sea me entiendes pero yo creo que la educación viene de casa y si no tiene los principios o valores entonces no para qué tomar la importancia de esa gente entiendes entonces a lo mejor no saben ni de lucha y te ven y te critican y todo pero pues te digo uno está acostumbrado a todo yo no le falto el respeto a nadie mis compañeros tampoco pero es que el aficionado agrede al luchador entonces si está las vallas si está el entarimado entonces déjanos hacer nuestro trabajo no adientes no agregues este botellas cerveza cerveza entonces la gente no sabe que tú estás trabajando estás sudando tu cuerpo está caliente de donde estás este haciendo ejercicio trabajo tu trabajo tú estás haciendo constante movimiento y tú sabes ellos no saben lo que es arrojarte algo helado en la espalda me entiendes o no me te caiga o sea está helado me entiendes o sea el cuerpo siente me entiendes a mí me ha pasado y no sabes cómo se siente eso entonces es algo que ni lo esperas no esperas y si se siente mal o cuando te avientan latas de cerveza a mí me ha tocado también que me han aventado latas de cerveza aquí se me quedó una vez cortada una una lata pero imagínate donde te den un ojo una oreja claro no saben las consecuencias así y lo peor es que van con y lo peor es que van con sus hijos y le estás dando siempre a tus hijos hombre o sea estás mal también en eso o sea todo es la educación entonces uno como como luchador estás trabajando y estás dando nuestro trabajo es de contacto y te hacen eso cómo reaccionas un golpe me entiendes y ya después dices lo que hice entonces pues ahora tienes las consecuencias y desgraciadamente pues el luchador la lleva de perder me entiendes claro pero creo que la comisión debe tener un poco más atención y criterio uno de sabes que pues está aficionado ya se le pasaron las copas y también un promotor o la arena ya no vender tantas cervezas y ya ves que el señor este ya está comprando muchas cervezas ya se está pasando pues ya no le vendas ya prohibirle la venta porque pues para qué arriesgarnos a que pase ese tipo de cosas así es sí todo esto te digo este muchas veces a lo mejor el promotor no está presente porque tiene compromisos o algo pero pues el encargado tiene que ver eso y el staff me entiendes entonces tienes que estar tiene que estar monitoreando este en las arenas ya sean arenas chicas arenas grandes porque hay veces que pues si el aficionado a lo mejor ya llega el pasado de copas y luego ahí a lo mejor no consume tanto pero pues ya viene me entiendes entonces con otras dos tres ya se ponen no y a veces se quiere meter al vestidor a veces se quiere meter al vestidor entonces me ha tocado ver con los mismos compañeros eh órale para afuera y pum pum quién es no quién sabe imagínate y no sé qué era para atrás y no sé qué es el compadre de él o el papá de alguien y nada entonces yo creo que ahí me ha tocado ahorita aquí en las arenas aquí en Ciudad de México yo no no he visto un este una aficionada que que se meta de de este ahora sí que de colado al vestidor no si la verdad que tienen muchas arenas tienen muchas medidas de seguridad entonces pues no me ha tocado aquí pero en otras ciudades sí y más en la frontera ahí sí está bien pesado eh bien bravo bien bravo sí bueno vamos a leer más de los comentarios que te dejan mira dice Rocio Cantú saludos desde Matamoros Tamaulipas saludos hasta Matamoros Tamaulipas ahí nos vemos pronto en Matamoros dice Mine Sirenita Sabrosa ah caray saludos y bendiciones esos nombres que se ponen hombre Julio Esparza dice Quincharros saludos excelente muchas gracias muchas gracias se los agradezco a toda la gente que que le gusta mi trabajo y y la verdad este me siento muy muy contento muy contento de que de que me manden sus comentarios igual es recíproco mucha gente no los conozco pero se siente la buena vibra así es que bueno hoy así platicanos un poco de tu etapa bueno esta etapa que estás pasando por Lucha Time cómo llegas cómo te sientes en esta empresa que te ha dado muchas oportunidades una empresa que le da la oportunidad al talento joven cómo te sientes Quincharros mira estoy muy agradecido con ellos con mi jefe directo Cristian Martínez con todo el staff yo llegué en febrero pero este me hablan y me dicen oye este hay unos planes te interesa venir a Lucha Time para que conozcas y le digo sí está bien yo creo que esos puntos se tratan siempre me ha gustado tratarlo directo me entiendes con la gente persona a persona me entiendes y me vine de allá de mi casa llegué a Monterrey yo te digo soy nacido en Monterrey pero no vivo en la ciudad de Monterrey y este y llego ya me presento y todo y ya muchos nos conocía entonces me dicen que hay un proyecto pero que me querían como enmascarado y este me gustó la propuesta me gustó el sistema que tienen ahí me entiendes o sea ahí no hay no hay no hay permisos de alcohol no hay permisos de absolutamente de nada de sustancias se tienen bien checado es un performance center que me gustó porque pues ahí te puedes quedar hay dormitorios hay cocina hay todo entonces si quieres este si quieres sobresalir hacer algo y dedicarte a hacer a hacer algo bueno pues tienes que que se piscarte no para de tu parte entonces me dicen que me querían enmascarado este personaje es muy poco lo lo platico no casi nunca lo platico este y te voy a decir amigo que es la primera vez que que doy una entrevista así eh en en Facebook Live la única entrevista que he tenido es en 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 YouTube WRG eh mesa redonda pero nunca he tenido así de es la primera vez es la primera vez en tu programa y bueno que somos los primeros y no 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 porque no porque no quiera dar más entrevistas a a a los demás compañeros las demás empresas pero este yo creo que todavía no era el momento todavía no era el momento de 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 dar las entrevistas porque pues tenía miedo me entiendes tenía miedo de lo que me iban a preguntar no me sentía seguro entonces no quería que 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 la gente pensara que que era un luchador improvisado que que nada más quería cinco minutos de fama o algo me entiendes yo creo que te digo a mí me gusta mucho que el público te ponga y que el público te vaya te vaya te vaya poniendo me entiendes bueno entonces te digo eh el personaje este personaje eh lo hicimos eh me ayudó mucho en en hacerlo eh en paz descanse Silver King ¿me entiendes? este personaje este personaje lo debutamos como lo debuté como charro de misterio en 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 Londres hace dos años que fue la que fue el fallecimiento de de nuestro compañero así así es entonces de cuenta que él me él me me llevó a esa gira él me llevó y me dijo oye hijo sabes que este va a haber otro otro evento y cómo ves te apoyó mucho Silver te apoyó mucho o sea tú tuviste muy buena amistad con él o sea aprendiste mucho de él mucho te digo este él antes de ser compañero pues éramos muy amigos no entiendes iba a mi casa en su casa muchachos allá en en Estados Unidos y aunque no fuera el lugar yo me llevaba y iba con mi familia este iba a comer a vamos a comer al negocio y todo eso me entiendes a lo pasaba muy bien de shopping todo entonces me dice oye este cómo está bien oye fíjate que hay planes para lunes voy a ir cómo ves qué decirle digo sí jefe cómo no sí 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 pero este busco un personaje busco un personaje para que pues la gente le gusta la lucha libre mexicana y y pues enmascarados tú sabes hasta el misticismo que 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 todas las máscaras las capas todo eso entonces buscá algo entonces de cuenta que estaba la había salido la había salido la película de coco y todo eso y y yo no tenía ni en mente dije que qué qué hago qué hago y ya ya me traían así de que ahora el personaje personaje persona me empecé a me puse a dibujar y sacar y hacer esto entonces pues ahora sí que un personaje tiene tiene que tener un una base de dónde viene quién es qué hace por qué lo hace o sea todo me entiendes entonces yo creo que el personaje de coco es algo que que representa nuestro país me entiendes las calaveritas de azúcar día de muertos todo eso me entiendes entonces este le propuse el personaje de así como de coco pero me dijo no sabes que este búscale otro nombre ahí estoy ahí estoy ahí estoy hasta que el menos pensado se lo se lo mandé pues se le dije no mi jefe es todo ese me lo hice ese me pues total ya este me 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 tuse a a a hacerlo y y mandé a hacer la máscara al equipo anteriormente era todo completo mangas todo en todo todo en vez de malla será pantalón un poño todo tapado estaba cubierto y con la capa siempre y el sombra y pues también pues ahí se me da ahí se me da también la cantada ahí y este cantos y también cantos cantos ahí con ahí le hago ahí con el mariachi me gusta mucho entonces si se hace cuenta que me dijo y también le metes la cantada que antes salía también cantando pero antes lo hacía así de que sí pero pues ahí imagínate ir a inglaterra ya es hablamos de claro ahora sí que una cosa es una cosa otra cosa oye todo este pues ya quedó todo bien vámonos se llega la hora y y pues fuimos entonces pues ya sabes este ya llegué a inglaterra de hecho fue un la un viaje bien largo porque ya estando aquí en la ciudad de méxico se me había olvidado el pasaporte de casa y perdí el vuelo perdí el vuelo entonces dije bueno pues es el destino a lo mejor no no quiero que vaya y no sé pero me habló otro motor el promotor me habló de este de de londres rubén cordero un gran saludo y me dijo quieres venir o no quieres venir dije sí claro yo quiero ir y dijo bueno entonces no te no te muevas el aeropuerto aquí en la ciudad de méxico estuve horas 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 entonces ya ves que es este el horario son diferentes seis horas de diferencia para no salte tan largo este me vuelan de el viajera de ciudad de méxico españa españa inglaterra y y no pues no no se consideran tanto el boleto directo total tuve que volar de de ciudad de méxico a cancún cancún escocia escocia inglaterra imagínate caray imagínate ya iba yo ya iba yo pero frustrado y me dice me dice chamaco y que no 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 me dio una regañada y me dice y llévate saca el equipo de la maleta y llévatelo arriba sombrero y te dije no llévate todo arriba que tal si la maleta no te llega o algo iba de tiempo no tienes idea iba raspando el evento empezaba a las 2 de la tarde ya era ya y la tarde yo entonces hace cuenta que yo iba bien nacido frustrado y traía el sombrero imagínate en el avión eh pichu pichu y yo sí ponían un sombrero y así con la foto me tienes todavía la gente y ahí me ponía el sombrero de charro y ellos se ponían también el sombrero de charro el evento empezaba a las 2 de la tarde y llegué a la 1.20 al roomhouse no a la 1.20 me tocó luchar la primera con con Ramsés pero ahí iba con mi nombre iba como charro de misterio entonces sí entonces me tocó luchar con con Ramsés y eran dos dos eventos en el día y en el segundo evento el segundo show se puso la función se puso la máscara de de Silver King entonces este puesto con la las eliminatorias y este y pues desgraciadamente sucedió lo que lo que sucedió y nos regresamos a casa y la verdad yo ese día me dormía a las 4 de la mañana y desperté a las 10 y eso porque el areo que me fue a despertar al cuarto y me tocó fíjate me quedé en el cuarto de Silver King esas cosas y todo eso pues es algo duro no hay más porque es tu amigo tu compañero y lo que más duele es regresarte a tu país sin alguien de tu de tu familia que es tu compañero me entiendes bueno pues de ahí cerré la maleta y es a trabajar normal la lucha ya después y me dice que esté enmascarado entonces le dije sí pero quiero luchar como King Charro entonces el nombre King Charro es por el señor Silver King si no es King Charro misterio porque iba como un charro misterio entonces por eso es King Charro ese es el nombre de mi personaje y la máscara le hice unos cambios antes la máscara era artesanal hace cuenta que en vez de tener así todos estos hologramas todo esto era pintada era pintada y entonces se hace cuenta que pues le hicimos unos cambios y los únicos cambios que le he hecho nomás es de cambiar la camisa por el chaleco pantalón por las mallas y la máscara entiendes y pues bueno gracias a la gente que he tenido buena aceptación la gente que me pide máscaras playeras pero sí gracias a Dios y me ha ido bien en la venta de las máscaras no entiendes entonces es cada representativa de nuestras raíces claro que sí aparte de aparte de que agarraste es una máscara muy diferente a las que ya se ven hoy en día no hoy en día casi todos le copian a místico y pues tu imagen es una imagen que ha gustado te lo vuelvo a retear y que ha ido con las tradiciones mexicanas y es lo que le ha gustado a la afición aparte de que pues eres un buen luchador y las técnicas que haces a la gente le gusta muchas gracias y entonces mira como te digo sea gracias a Dios pues tengo experiencia me tienes tengo más de más de 15 años de luchador y me tocaron buenos maestros buenos compañeros y bueno yo creo que una de las cosas más importantes que la humildad es la base del éxito ¿me entiendes? pues si tú eres un hilo cada vez donde quiera pero nunca sea presuncioso ni creérsela porque pues te digo así como te suben te bajan te bajan entonces este pues yo creo que hay que ser este creativos en tus equipos en tus máscaras en tus diseños de ropa ¿me entiendes? y ser auténtico original te digo ya tú le pones ese ese esa chispa y la gente te compra me refiero a que te te apoyan te aplaude te grita entonces este eso es bien bonito ¿me entiendes? y llegar y y y hacer aceptado por el público de la ciudad de méxico me refiero a todas las empresas a todas las arenas a la lópez a mesa la san juan y wrg y a todas las arenas que que están aquí entonces te digo me me siento muy muy contento me siento con una satisfacción grande de 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 estar logrando ¿me entiendes? de no haber logrado de estarlo logrando porque esto va va creciendo ¿me entiendes? y bueno pues yo mientras la gente me siga aceptando y apoyando yo yo voy a estar estar esperando todo lo mejor de mí así es mira que te dejan más comentarios dice rafael abran serrano hola buenas noches un saludo a quincharro desde toluca saludos a toluca mira dice rocio cantú espero pronto verte por acá a matamoros tamaulipas quincharro si vamos a estar en matamoros y próximamente existe confirmado en octubre 16 para brownsville texas allá vamos a estar en el 16 ya voy a empezar a luchar en en ee estados unidos le mando un gran saludo ya voy a estar trabajando también con el con el patrón con robert promotion sí ok dice ángeles grande valle saludos buenas noches desde igual a guerrero muchas gracias saludos hasta guerrero y sube en la capilla de Guerrero como te digo, con este personaje estoy empezando a salir me ha tocado la fortuna de ya estar en varias ciudades y la verdad la gente me ha aceptado muy bien, gracias Rafael Abran Serrano dice, que chula de máscara muchas gracias Rafael gracias, es para ustedes, ya saben con mucho cariño y mucho gusto, para ustedes dice Goni Lobo Martínez estoy súper orgulloso de tus logros Quincharro, saludos desde desde mi charro muchas gracias mi Goni, saludos el Valle de Texas dice Cristina Hernández saludos Quincharro muchas gracias la Kiki, saludos algún consejo que recuerdes del gran Silver King que le faltó, creo que mucho por dar la lucha libre todavía se nos fue muy joven y si tuvieras la oportunidad de estar con él en este momento ¿qué le dirías? bueno pues le diría que que gracias por el personaje que me ayudó a hacerlo, a realizarlo y que estos triunfos que estoy logrando es gracias a él también, verdad, porque pues sin él no no existiría este personaje y pues sí se nos adelantó mi joven todavía tenía que mucho que dar claro y la verdad me siento muy orgulloso porque viajó por por muchas partes del mundo un luchador muy completo un luchador que siempre daba lo mejor y él una vez me dijo dijo no importa que no haya gente o que haya mucha gente siempre tenemos que dar todo siempre hay que entregarse todo con el público dice porque el público que es muy es muy este ¿cómo me dijo la palabra? no celoso sino que era muy este muy especial dijo la gente los aficionados es muy especial y así como eres del agrado del público él se hace le se hace dijo yo tengo muchos años en este negocio y y la verdad sigo queriendo la lucha libre y te digo él andaba por todas partes por todas partes y nunca nunca perdió el piso nunca perdió nunca nunca yo lo vi a luchar aquí en Monterrey y siempre se tomaba fotos con los aficionados siempre siempre hasta el último que se fuera el señor sí la verdad era era luchador y te digo aparte ese hombre luchador yo lo lo conocí como como persona y imagínate estar al lado con él imagínate sabía hablar inglés hablaba japonés y este y pues ¿qué le podías presumir al señor? ¿qué le podías este ¿con qué lo podías autocar con nada? pues siempre me decía siempre me decía me pegaba escucha escucha o sea que no le daba tanto que escuchara sí sí te digo este sí me daba mis regañanas la verdad sí me daba como esa de la camisa me olvidó mi pasaporte imagínate sí uno como luchador tiene que ser muy profesional me entiendes hasta el modo de hablar con la gente el modo de tener el contacto físico con la gente cuando se acercan ahorita fíjate imagínate ahorita ya no te puedes acercar a los aficionados porque el protocolo te lo impide de que no te tomes con los aficionados por las medidas de seguridad que hay entonces qué bonito es haber este tenido el placer de trabajar con tanta gente con tantos luchadores con tantos aficionados hace poco pasé por la la coliseo de Monterrey me dio mucha nostalgia porque era domingo eran como las seis y media de la tarde y pasé por por Madero y digo wow no puede ser o sea domingo sin lucha libre o es domingo la catedral de la lucha libre que te reír no tienes idea se siente algo se siente mal ¿me entiendes? porque cuando realmente quieres tu deporte realmente cuando quieres la lucha libre te sientes mal ¿me entiendes? ¿por qué? porque ahorita hay muchas muchas maneras de ver la lucha libre a lo mejor ya no asistes por estar la vez en vivo pues a lo mejor estás enfermo ya no puedes asistir pero yo creo yo disfruto el vestidor mis compañeros disfruto el el estar arriba del río porque no sabes si vas a bajar o no sabes si te va a tocar volver a subirte un río a luchar ¿qué te dicen? se acabó la lucha libre se cierra y se abre otra vez hasta hasta el otro claro así es tienes que echarle ganas y disfrutar el momento disfrutar los aplausos echarle ganas y entregar porque para eso te preparaste para entregar todo el público y yo creo que el mejor regalo que te puede dar el público son los aplausos y la aceptación así es voy a meter un poco más en tu vida personal ¿estás casado? ¿tienes hijos? prácticanos un poco sí este sí estoy casado tengo tres mujeres tengo tres mujeres este mando un saludo ellas viven allá en Hidalgo en Hidalgo Texas y mis hijas son ciudadanas y este y pues les he inculcado desde chiquita la lucha ¿me entiendes? ¿cómo es el apoyo de ellas hacia ti? como luchador porque como luchador no, no si me 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 dicen oye saca playeras así haz el otro mira ahora que vayas para allá nos llevas páginos de viaje y este pero fíjate a pesar que son mujeres les gusta mucho la la lucha mexicana la lucha libre mexicana y cuando estoy cerquita de ahí pues las llevo ¿me entiendes? pero pues hay veces que ya no quieren ir pues ya están grandes pero si me me apoyan mucho y antes de subir siempre les digo hijas ya voy a subir este las quiero mucho porque pues te digo no sabes no sabes que te pueda pasar pero siempre estoy en constante comunicación con ellas con mi esposa también te digo hay altas y bajas pero siempre me han apoyado la verdad siempre me han apoyado y te digo a pesar que son mujeres andan conmigo para todos lados las tres a veces a veces no pero si me apoyan que bueno que bueno mira vamos a seguirte leer unos comentarios que ya te llegaron más dice Pau Hernández saludos Quincharro desde Monterrey espero verte pronto saludos sí ahí nos vemos estuvimos en ahí estuvimos en mi casa ahí en Mucha Time estuvimos hace dos semanas gracias a toda la gente que se dio cita estuvo estuvo muy bien el evento dice Yarit Hernández el mejor luchador gracias ahí es mi hija muchas gracias hija saludos muy bien dice Lorena Margarita saludos y bendiciones muchas gracias Margarita muchas gracias un abrazo gracias Pau Hernández dice saludos tu hija te mando un beso aquí dice te amo papi gracias hija muchas gracias dice Rocío Cantún será un gran halago tenerte aquí Quincharro estaremos pendientes del cartel bonita noche y bonita máscara muchas gracias muy amable la verdad este les digo sinceramente si tenía miedo en las entrevistas porque pues quien me conoce verdad pero ya ha pasado varios meses creo que ese tipo de cosas el que sea de lucha libre y amar a lucha libre lo respeta al menos yo pues yo yo si te conozco y si crees y te vi muchas veces luchar en Coliseo en Soli pero ese tipo de cosas no se dice se guarda y más cuando tienes una identidad tan importante muchas gracias muchas gracias a ti y a toda la gente que pues que me conoce verdad con mi propio personaje se los agradezco mucho y la verdad pues yo creo que las nuevas generaciones merecen también un respeto ¿me entiendes? claro que sí me siento un respeto cuido mucho mi personaje siempre ando enmascarado en las arenas no me quito la máscara aunque muchos compañeros me conocen y no me la quito a veces y yo creo que te digo es un respeto que le tienes que tener y un cariño y un amor a tu personaje me decía espectro nosotros nos venimos de Lucha Time y nos mandó a la Ciudad de México hace meses por unas fechas y Lucha Time nos brindó el hospedaje nos rentó departamento nos ayudó todo vivíamos el hijo del espectro el hijo del enfermero este origen y yo entonces se cuenta que me decía no me no me ha adaptado me entiendes con el máscara y me decía el espectro ya le vas a ir agarrando cariño poco a poco vas a ver de mí te acuerdas y sí fíjate poco a poco le fui agarrando bastante cariño a la máscara al personaje a la lucha me entiendes porque y ahora sí ya puedo ver bien ya puedo ya me siento bien ya puedo respirar bien y ya me siento me siento cómodo me entiendes pero al principio sí era un reto y me tenía y tenía mucho tenía mucho miedo el público me sentía como si fuera primerizo me entiendes y luego pues imagínate vienes a la ciudad de México y dices no hombre o sea me van a hacer garras y no le echo ganas pero pues poco a poco gracias a Dios sí así es un saludo al hijo al hijo del enfermero al hijo del espectro que ya tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí también en cuatro esquinas y ahora a ti este y ya por último para terminar ¿qué es lo más bonito que te ha dejado la lucha libre hasta el momento? la lucha libre lo que me ha dejado es aparte de mucha satisfacción chística personal yo creo que haber conocido a mi esposa y tener a mis hijas porque la conocí por la lucha libre yo creo que sin la lucha libre no sería nada porque la lucha libre me ha dado todo me ha dado para hacer los negocios para tener una casa vivir bien y te digo hay veces que la gente o compañero dicen que que aquí vas y no te pagan o te pagan con cosas que que ya sabes entiendes entonces yo creo que a lo mejor mucha gente lo hace se lo hacen pero por eso a mí la lucha libre me ha dado he vivido de la lucha libre y te digo lo más importante es que me ha dado mi familia porque sin la lucha libre no la hubiera conocido la que es mi esposa en arena y te digo pues muchas amistades y pues te digo que más le puedo pedir a la lucha libre la lucha libre es lo máximo hay que quererla respetarla cuidarla y saber cuándo es el momento de decir ¿saben qué? hasta aquí hasta aquí se merece un respeto y yo creo que irse con buena este con buen sabor de boca físicamente estar bien y yo creo que pues para mí lo más importante es el público y te digo la lucha libre me lo ha dado todo he conocido mucha gente importante muchos aficionados he conocido ciudades países y los sigo conociendo y pues es lo mejor que me ha dado tengo muchos años en este en este medio no tantos como los que son leyendas pero imagínate yo con mis años que tengo de luchador me siento me siento muy feliz me siento contento imagínate los luchadores que tienen 25 o 30 años que son maestros así es amigo así es platicanos un poco de tus redes sociales donde podemos conseguir tus máscaras tus playeras tus accesorios invita a la gente por favor ah bueno pues estoy en las redes sociales estoy como Quincharro Vargas en Facebook también en la página Quincharro de Facebook y estoy en Instagram estoy como Quincharro así Quincharro y bueno pues las máscaras ahí me pueden mandar inbox o mensaje por mi señor y ya después les voy a dar un número de teléfono y esto lo voy a poner ahí para que se comuniquen a veces que a veces no puedo contestar todos los mensajes y pues me da pena decir que no quiero contestar algo pero no jamás y a toda la gente que me manda saludos mensajes de bendiciones y todo se los agradezco mucho y te agradezco mucho por la entrevista por tu tiempo que me brindaste muchas gracias a ti para mí es un gran honor haber sido el primer medio el primer medio haberte entrevistado para mí es un gran honor y pues créeme que con esto ya me saqué una estrellita para mí muchas gracias a ti ahorita pues el el tráfico el tráfico aquí está tan impresionante entonces te dije ya voy llegando pero siempre trato de cumplir y ser responsable entonces te digo muchas gracias y quiero mandarles saludos a toda la gente que me apoya a mis promotores a señor Moreno a mi amigo Coy a Saulito Figueroa a mi jefe Cristian Martínez a mis compañeros que me han apoyado aquí en la Ciudad de México a todos en especial al hijo del espectro que el hijo del espectro pues ahora sí que me ha puesto y me ha dado y me ha acomodado en las funciones habla por mí gracias a Dios pues trato de no quedarle mal al hijo del enfermero que también está aquí conmigo me apoya y a todos mis compañeros de la lucha a mi familia a mi esposa a mis hijas a mis suegros a mis papás a mis hermanas y a toda la gente que conozca y que me apoya muchas gracias y a todos muchísimas gracias a ti por tu tiempo por la entrevista que haya sido la primera en tu carrera te lo agradezco muchísimo espero que haya sido de tu agrado que te haya gustado claro que sí me gustó mucho y te digo pues la verdad te digo es la primera vez que platico así por medio de Faith Clive así y bueno pues espero haber contestado todas las preguntas bien claro que sí que haya haya estado que sepa un poquito de mi vida ¿me entiendes? y espero pues no defraudarlos y echarle muchas ganas y que sigan apoyándome y que sigan apoyando toda la lucha libre y no descuidar las medidas que ahorita estamos pues pasando por un momento con la pandemia que si no queremos que cierran las arenas ya saben lo que hay que hacer cuídense mucho exactamente si es muchas gracias buenas noches muchas gracias muchas gracias amigo muchas gracias muchísimas gracias nos vemos la próxima semana señores con otra entrevista más llega la hija del pirata Morgan Morgana para que estén pendientes Quincharro gracias buenas noches una cosa rápido a toda la gente que no dije los carteles ¿en dónde vas a estar? platicanos viernes vamos a estar en Arena López sábado Arena San Juan domingo vamos a Guadalajara y ya la siguiente semana estaremos unos eventos que todavía no puedo decir y vamos a Tijuana vamos a Torreón Querétaro San Antonio Macale Monterrey y pues pendientes con las carteleras que ahora sí gracias a Dios hay mucho trabajo y gracias a ustedes y gracias a los que tienen confianza gracias a todas las empresas y WRG y todas las empresas muchas gracias muchas gracias gracias buenas noches descansa gracias igualmente gracias a todos gracias a todos ¿Ya?